Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. La respuesta de Murat Baas al reclamo amor con Aika y Sinturán. Dijo la verdad Murat Baas, quien respondió a las acusaciones. Por favor, déjame saber lo que piensas sobre este tema en los comentarios. Se dijo que el cantante Murat Baas y Aika y Sinturán se hicieron cercanos en un lugar en Curucesme. El dúo, que bailó al final de la noche, reforzó sus reclamos amorosos. Murat Baas, quien asistió el día anterior a la fiesta de Nochevieja de una organización, habló por primera vez sobre el tema y puso fin a los reclamos de amor. La joven actriz Aika y Sinturán terminó su relación de un año con Alp Nabruz, de quien comenzó a enamorarse en la serie de televisión Ailand Talley. Se alegó que Alp Nabruz había engañado a su amante. Alp Nabruz usó las siguientes declaraciones en su declaración. Recientemente, he leído con asombro unas cuantas noticias que no tienen nada de verdad sobre mí y fueron escritas solo como afirmaciones porque lo sabían. Está claro a partir de la sucesión de esas noticias de oídas que este proceso ha sido promovido por personas malintencionadas. No quería hacer una declaración hasta ahora. Pero ahora, estos rumores que salen de bocas maliciosas han llegado a una dimensión más allá de la falta de respeto. También me gustaría señalar que toda relación puede desgastarse con el tiempo y puede haber algunos desacuerdos entre las personas. Terminamos nuestra relación hablando con respeto mutuo por razones generales. No tiene nada que ver con estos feos rumores infundados. Deseo que la persona o personas que difundan estos rumores tengan amor, respeto, conciencia familiar y una conciencia tranquila. Viven enamorados. Finalmente, se afirmó que Aika Isinturán y Murat Baas estaban enamorados. La pareja, que había estado charlando toda la noche en un local de Curucesme, bailó al final de la noche. Murat Baas se había despedido de Aika Isinturán, con quien se abrazó y se despidió, hasta la puerta. Después de esperar unos minutos, él mismo dejó la invitación. Se dijo que la pareja prefirió vivir este amor lejos de los ojos por un tiempo. Cantante famoso mostrado en la invitación. Organizada por OGM Pictures, la fiesta de noche vieja celebrada el día anterior en Dada Salahan reunió a nombres ilustres. Responder a los reclamos de amor. El cantante Murat Baas, quien recientemente salió a la palestra con la noticia de que está enamorado de la actriz Aika Isinturán, desmintió de la noche a la mañana la noticia del amor. Baas negó las acusaciones y dijo, no tengo ninguna relación con Aika. Pero Murat Baas dudaba al componer estas oraciones. ¿Crees que Murat Baas dio la respuesta correcta a los periodistas? ¿Qué opinan sobre este tema? Exprese sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.